Ya no está más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque yo me hizo quererte Para hacerme suprir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos me encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Que la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hice comprender Todo el bien Todo el mal Que le doy luz a mi vida Y apagándola después Y hay que ir a tan oscura Sin tu amor no viviré Que la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hice comprender Todo el bien Todo el mal Que le doy luz a mi vida Y apagándola después Y hay que ir a tan oscura Sin tu amor no viviré Y ya se quema Y ya se quema Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Que si ya no puedo verte Porque yo me hizo quererte Para hacerme su prima Siempre fuiste la razón de mi existir Adoraste para mí y por el hilo Y en tus besos me encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión En la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hice comprender Todo el bien, todo el mal Que le doy luz a mi vida Y apaga toda mi piel Ya que vida tan oscura Sin tu amor no viviré Y en la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hice comprender Todo el bien, todo el mal Que le doy luz a mi vida Y apaga toda la después Y en la historia de un amor Y en la historia de un amor